bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que voy a enseñar cómo vamos a poder modear car to car de coche a coche solo sin ayuda vale chicos aquí estamos en una sesión por invitación ya sabéis que tenemos que aparecer en el bunker de la granja vale chavales importante este paso también yo recomiendo que nada más que entréis os deis de alta en el club de moteros vale en este caso estudiar de alta en el club de moteros vale chicos y tenemos que tener importante para este truco el traje de buzo vale chavales yo os recomiendo que lo compréis si no vale si no lo tenéis esta tienda la que mejor por lo que a lo mejor lo tenéis vale chicos para luego hacer el bugueo del agua para lo del tema de la botella vale también tengo en el canal por si no lo queréis comprar una misión de la del recreativo que nos lo dan gratis y no lo podemos guardar totalmente gratis vale chicos o lo si puedo lo dejo en la descripción en el comentario fijado de de este vídeo vale chicos el vídeo de que os comento para poder tener el traje de buzo totalmente gratis vale chavales ya le cuesta unos 150 mil 130 mil aproximadamente vale chavales que estoy pidiendo la presión porque ya una vez que tengamos el traje de buzo vale necesitamos ser a un sitio donde haya agua y nos cubra van chicos ahí veis que tengo las misiones totalmente ordenadas para hacer el bugueo vale pero primero tengo que hacer el tema del bugueo para que se esté tirando el personaje bombonas de agua de oxígeno perdona bombona de oxígeno cada vez que cambiemos el estilo va chicos para esto nos vamos a venir a una piscina de estar de por aquí cualquiera vale tiene nos tiene que cubrir vale es importante que cubra el personaje cuando se tira el agua vale chicos y aquí lo voy a poner a cámara lenta para que veis cómo se hace el bugueo este para que se nos queden bugueadas las botellas de oxígeno vale chavales ya sabéis tenemos el traje de buzo puesto nos vamos a estilo nos ponemos encima de cualquier otra indumentaria y nos vamos a ir a tirar al agua ahora que lo pongo a cámara lenta vale chavales nos vamos a tirar al agua y en cuanto el personaje entre al agua y lo tenéis ahí espameamos aquí pum 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 espameamos aquí si nos pone el de buzo y fijaros en el que pone indumentaria urbano en el mío se tiene que poner como en gris ahí lo veis el cambio que ha pegado en gris vale chavales y pasa eso perfecto si no pues lo volvemos a intentar ya cerramos el táctil nos salimos de la piscina y como aquí en este caso ciudad de alta de moteros vale lo que tenemos que hacer es venir a presión del club de moteros gestión estilo del club y cambiar derecha e izquierda y al volver a quitar el estilo tiene que estar tirando botellas de oxígeno vale chavales perfecto una vez que tenemos eso pues vamos a asegurar todo el tema de las de las actividades abrimos el móvil y cogemos la del eclipse vale chavales mucho me estoy diciendo que no funciona las que tenéis si no funciona yo recomiendo que acabéis el golpe o lo canceléis y empecéis la del pleca chicos con la de fleca funciona perfectamente es un golpe la primera misión súper sencilla de hacer con con otra persona se hace incluso vamos prácticamente se tarda 5 o 10 minutos en hacer no tienen nada de problema vale chavales cogemos el del eclipse perfecto salimos del panel de los golpes y salimos del apartamento vale chicos todo esto sin quitarnos de en este caso de moteros o de seguro ser es indiferente vale chavales una vez que salimos aquí a la calle pues lo mismo no nos quitamos ni de moteros ni de seguro ser vale chicos hay que mostrarme vuelven a llegar las actividades y las tengo otra vez en orden vale esa llena latina y medio la quito vale para que lo veáis perfectamente la segunda tiene que estar siempre la de las instalaciones vale chicos y aquí ya cogemos y ya sabéis sin quitarnos de de moteros o seguro ser nos vamos a a nuestro club nocturno donde tenemos el terror vale vale chavales perfecto entramos aquí al garaje del club nocturno y vamos a ir al garaje del terror vale vale chavales y aquí es donde tenemos que hacer el bugueo que venimos haciendo últimamente para modear con el del bandito al coche vale de recetucar en este caso vamos a hacer el kartucar solo sin ayuda vale chavales perfecto entramos al terror va de que ya sabéis una vez que estemos dentro lo que tenemos que hacer es darnos de baja de moteros o de seguro ser y si nos tienen que quedar las misiones tal cual las teníamos en orden vale a esta labor hay para que no molesten a instalar dos las del eclipse y luego las instalaciones aquí ya medio de baja en este caso de moteros perfecto chicos abro el móvil y ahí tengo las dos las dos actividades perfecta vale y en este caso hay que coger la de las instalaciones la aceptamos nos ponemos encima de seguro ser damos pero no registramos nos ponemos mirando a la puerta y espameamos aquí pum 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 para que a la vez de darnos a registrar haga el bugueo de salir fuera del terror vale chavales y esto hay que dar ese ese bugueo que pasa arriba a la izquierda chicos vale perfecto aquí ya ya sabéis que esto nos va a llevar rápidamente para nuestras instalaciones y nos va a meter dentro vale y se va a quedar todas las instalaciones bugueadas el personaje no puede saltar va un poquito más lento es que ahí tenéis que el logo de la cruz desaparece vale chicos las puertas se abren más lentas fijaros por aquí ahora que las personas que están aquí trabajando no están vale todo esto se queda súper bugueado veis ahí no hay nadie perfecto chicos y vais así va perfecto el truco vale chavales aquí ves que aunque no hay circulito naranja para salir nos acercamos y nos da la opción de salir de las instalaciones perfecto pues aquí salimos de las instalaciones una vez fuera de las instalaciones lo que tenemos que hacer es teletransportarnos o bien ir con la opresor con el coche que queráis a nuestro arena world vale chicos yo en este caso tengo preparada una actividad justo en la puerta de la arena world pero si no hay cuando una actividad ahí enfrente que ya sabéis le damos a coger la actividad la aceptamos buscamos un amigo puntería diferente la primera se acepta la de la puntería se cancela y automáticamente nos ha teletransportado cerca o la puerta de la arena world vale chavales ahí está perfecto una vez que estamos ya aquí nos ha demostrado transportado con el bugueo del traje de buzo nos metemos a la arena world vale chicos a la planta del taller este método es masivo vale pero únicamente cuando ya hacemos el bugueo del cartucar no podemos salir de la arena si salimos de la arena habría que volver a hacer el bugueo pero solamente el bugueo del cartucar no todo lo anterior hasta aquí que hemos hecho vale chicos si moderamos del bandito al coche si se podría salir y pedir de otro garaje aquí podríamos modear de coche a coche en las tres plantas de la arena world vale chicos perfecto aquí para esto vamos a necesitar como ya sabéis un afagio y el bus musical vale chicos que os voy a dejar también en el comentario fijado cómo poder meterlo en el arena world vale que muchos me lo preguntáis aunque ya tengo el vídeo ahí hechos dejaré el enlace vale chavales yo aquí cojo la faja y la voy a poner en esta posición vale y al lado ahí donde veis el yosemite voy a poner el bus musical vale chicos yo hago el bugueo en este lado para que cuando me tire el afagio me la deje lo más cerca posible de la entrada al taller vale chicos aquí os voy a poner un poquito a cámara rápida porque ustedes sabéis que es ir moviendo un coche por otro la faja por el bus la faja por el bus la faja por el bus hasta que de un golpetazo no nos la tira fuera de la plaza van a tener que sacar fuera de lo que es lo amarillo que veis ahí el recuadrito amarillo si no nos lo saca entera de fuera del recuadrito amarillo ni lo intentéis porque va a pegar un bugueo y la va a volver a meter a su sitio del golpetazo que le pegue no la tiene que dejar totalmente fuera del recuadrito amarillo entero vale chavales vais a ver ahora que a mí ya me la deja de aquí dentro de un poquito me la deja fuera y vais a ver dónde me la deja a mí que me deja perfecta chavales ahí veis jugueazo que ya no sé dónde está vale pues aquí lo que hago es cerrar lo de mover los coches y fijaros me la ha dejado totalmente fuera vale ahí lo tenéis una vez que me deja fuera lo que tenemos que hacer es quitar el bus musical de esta planta es importante vale volvemos a traer el coche de antes le quitamos el bus musical para que no pegue más bugueazos vale aquí venimos a la moto la levantamos y aquí lo que tenemos que hacer es con las botellas de buzo meterlas ir cambiando pum 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 y dándole golpes al afagio golpes al afagio con la botella lo tenemos que meter casi pasando la puerta vale chavales no hay que se tiene que quedar al límite de pasar la puerta vale chicos ahora lo voy a mostrar aquí a esto lo voy a poner un poquito a cámara rápida vale para que no se haga más más extenso el vídeo y ahora lo según donde os deje la moto pero ya os digo que no se tarda en exceso vale chavales y luego es masivo de coche a coche vale chicos se enseña el método de bandito a coche y este es de coche a coche y encima solo solo sin ayuda vale chavales es un poquito más largo pero es solo no hace falta que ningún amigo te esté echando una mano a mover la fagio ni nada vale chavales ahí estáis viendo como poquito a poco vamos arrimando vale y una vez que la tenemos casi ya pasando la puerta como vais a ver más o menos por aquí vale porque lo que tenemos que hacer es cerrar el táctil vale para que deje de echar de a bombonas vale chicos y aquí ya tenemos que meter el coche madre vale el coche del que queremos que recoja las mejoras vale chavales en este caso voy a mostrar con el hot ring para que veáis que con la cubierta que tiene va a pasar al coche armado la de la de la de la cubierta de la galaxia vale chavales para que veáis la equivalencia de esta cubierta de este hot ring vale chicos ahí veis que entra pero un golpetazo a la fagito si tenéis suerte incluso cuando entre os la puede hasta meter un poquito para adentro y os evitáis echar unas cuantas bomboncitas más pero bueno perfecto vale aquí la uno volvemos a subir a la moto para que la ponga de pie veis que ahí arriba todavía no sale flechita izquierda porque tiene que pasar la puerta vale chicos aquí lo que hacemos otra vez es ir a lo de cambiar el estilo de seguro ser o de motero vale es indiferente ya sabéis ponéis uno quita y ponéis quita y ponéis quita y ponéis quita y va soltando bombonas y tiene que pasar la línea vale tiene que pasar la línea de la puerta las dos ruedas vale importante ahí lo tenéis perfecto ya ahí estaría justo vale chicos aquí al montar no vais a ver que aún estando el otro el hot ring dentro me va a dar la opción de flechita izquierda veis sale la derecha y la izquierda en este caso vamos a la flechita izquierda como para salir del del taller vale chicos perfecto ahí está y tenemos el bugueo hecho del para meter el cartucará lo que vamos a hacer es soltar un poquito para que no se quede anclado el coche de dentro fijaros que todavía están por aquí la botella vale nos montamos en el coche que está aquí dentro vale chicos y fijaros arriba a la izquierda que solamente nos va a dejar la opción de flechita derecha vale pues aquí perfecto le vamos a dar flechita derecha vale chicos aunque esté dentro de metido pues esto es para desbloquear un poquito el coche y evitar que nos tire debajo del mapa vale nos manda al monte chilian y se deshaga todo el bugueo una vez que hagan flechita derecha fijaros que nos vuelve a meter el coche aquí tenemos que dar a salir y salir del taller vale importante salir del taller vais a ver la cinemática como de que el coche sale pero en realidad se va a quedar dentro vale dentro con flechita derecha como ves ahí arriba a la izquierda vale perfecto el coche ya está desbloqueado para poder empujar le vais a ver que ahora voy a mostrar que no hace falta que empujarlo con el cerebro vale chicos sino que directamente le voy a empujar con el coche de cromo de arc en este caso es el half tramval el que está en la ruleta actualmente vale chicos en del en el podium del casino vale aquí damos flechita derecha como este es un coche más grande pues lógicamente al otro le va a empujar sin ningún tipo de problema vale chavales como lo hemos desbloqueado anteriormente a esta vale en este caso fijar le empuja un poquito se sube pero me lo va a dejar justamente al lado perfecto veis ahí se escurre un poquito lo importante es que no quede totalmente debajo del mapa vale perfecto ahí está colocado perfecto vale chavales aquí lo que tenemos que hacer es bajarnos de este coche del half tram en este caso vale y tenemos que subirnos en el en el hot ring vale que voy a mostrar la equivalencia como esa cubierta del hot ring le va a pasar la cubierta de la galaxia vale chicos aquí le tenemos que dar flechita derecha dentro del hot ring le reparamos si hay que repararle pero no se le hace ningún cambio no hace falta vale le damos para atrás y salimos del vehículo vale chicos y ahora ya nos vamos a la puerta del otro sin montarnos y tenemos que buscar al amigo de puntería diferente le damos a botón ps nos unimos al amigo cuando nos sale la primera alerta le damos doble botón ps nos volvemos a unir al amigo para asegurarnos de que tiene otra puntería diferente importante esto porque si no nos lleva a su sesión y adiós vale ahí lo tenéis le doy otra vez para que salte más rápido la primera doble ps nos volvemos a unir esto lo pone a cámara lenta vale chicos ya nos montamos en el coche una vez que nos sale lo de poder darle a flechita izquierda como veis arriba de la izquierda sale la opción dejamos pulsar opción suelto flechita izquierda vale y si nos tiene que quedar así la pantalla chicos rápidamente doble botón ps nos unimos al amigo punto diferente esta primera se acepta esta segunda se cancela la tercera que nos sale se acepta vale y ahora lo que tenemos que hacer es tranquilamente o rápido como queráis darle a triángulo para que se baje del coche vale primera se acepta segunda se cancela tercera se acepta y triángulo gachicos para que nos baje el coche va a ser que pega el boom y pega el buqueazo y ya está modeado pasado con la cubierta de la galaxia vale chicos aquí lo tenéis perfecto vale ahí tenéis la cubierta de la galaxia que a este hatrán no se le puede poner vale ahora lo voy a mostrar que no se le puede poner de ninguna manera si no es de esta manera modeando de coche a coche y con la cubierta específica esa del hot rim vale cada cubierta hay ciertas cubiertas de hot rim que pasan otras ciertas cubiertas a los coches armados vale chicos tengo las equivalencias vale chavales si os gusta el vídeo y tal pues ya sabéis aquí únicamente si nos ha gustado el modelo pues lo que tenemos que hacer es hacerle cualquier cambio vale chicos y aquí me voy a venir a las cubiertas para que veáis que esta cubierta en especial no se le podría poner veis que están ni las bloqueadas esta no se le podría poner vale chicos esto se le pasa con esa cubierta del hot rim vale chavales pues aquí lo tenéis chicos es masivo sacar este coche meter otro si quieres cambiar el madre le desbloqueáis igualmente funciona vale chavales funcionando perfecto modear de coche a coche solo sin a tuyo vale chavales espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por el apoyo que está dando al canal os espero el siguiente vídeo chavales lo dicho y un saludo y y y Gracias.